La mujer pescado, un cuento de Colombia Un señor tenía una hija muy bonita, con ojos y cabellos oscuros. Todos los hombres del pueblo se querían casar con ella, pero a ella no le interesaba casarse. Solo le gustaba ir al río a cuidar los peces. Todos los días molía harina y les daba de comer. Un día, la mujer vio a los hombres del pueblo, los que tanto la perseguían. Estaban pescando en el río. Cada vez que un hombre cogía un pez, la mujer oía, ¡Nos van a matar! ¡Nos van a cocinar! ¡Nos van a comer! ¡Ayúdanos! Después de coger algunos peces, los hombres hicieron un fogón grande y mataron, cocinaron y se comieron todos los pescados que tenían. La mujer no podía aguantar más. Se tiró al río y ahí se quedó. Después de ese día, los hombres no podían coger ningún pez de ese río. Algunos dicen que hay un pez grande con una cabeza y ojos oscuros que protege a los otros peces. Parece que la mujer que siempre cuidaba los peces desde la tierra, ahora lo hace desde el agua. Eso es todo. Gracias por ver el video.